Muy buenas Majetes, bienvenidos un día más a Experimentos Increíbles. Hoy traigo un experimento super visual, el líquido ferrofluido. He comprado en Amazon dos botes de ferrofluido y un imán de neodimio super potente. Y si a ti también te apetece hacer el experimento y quieres comprarlo, en la descripción tienes el link. Y sin más preámbulo, ¡vamos a ello! Bueno, pues aquí tenemos el ferrofluido, la inyección para coger el ferrofluido. El imán de neodimio, una llave Allen gordita, tres alcallatas, una moneda, las servilletas porque mancha muchísimo y un recipiente. Los ferrofluidos son líquidos que se componen de partículas ferromagnéticas. Uno de los principales usos de este producto es en los altavoces. Se usan para disipar el calor entre la bobina y el imán. Y también amortigua el movimiento del cono. Al poner el contacto el ferrofluido con un imán, la superficie espontáneamente forma un patrón muy singular. Este efecto es conocido como inestabilidad bajo campo normal. Y ahora vamos a probar con este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis experimentos increíbles. En fin, hasta el próximo vídeo.